Yo, cuadra 89, lo atan producciones, y entonces que, así nace un delincuente en la avenida Detrás de esa apariencia dura como su infancia, hay melancolía que no se cura tan solo con substancias El frío de la calle, su hambre no sacia, su ropa estalla demasiado sucia No ha pisado una escuela y el smoke parece que lo asfixia Duerme con un ojo abierto porque sabe que hay mucha malicia Sus cobijas son periódicos que solo cobijan sus pies descalzos Su ocasión de cuna es el tremendo ruido de un gran bólido que pasa por su lado Hoy como todas las noches la plata solo alcanza para un cemento de contacto Al rato amanece, ya comienza a caminar apresurada la gente porque se atrasa sus trabajos El niño estira la mano esperando algún centavo Toda persona se hace a un lado para no tocarlo porque les da asco Y son los mismos que luego están en una iglesia y su mano o su pecho está golpeando Religiosos de papel, hipócritas de mierda pegados en la pared Los que dan lástima y los que dan pena son ustedes Niños camuflando su tristeza, llevan herida el alma y sus pulmones inflados con pega Nadie los auscila y luego se preguntan el porqué de la delincuencia Y es mediodía y no ha comido todavía, en la puerta de un restaurante agua suplica El dueño sale apresurado y que se largue le grita, lo empuja, lo insulta, se retira pero con mucha bronca La muerte a él ya no le importa, el rencor a su alma la inunda, del que le hizo mal él no se olvida Mira pasar el tiempo, ya tiene 15 años, consigue una 38 con 5 balas y solo ha hecho dos disparos Uno de ellos terminó en el corazón de un gusano, que no le pagó por un encargo La vida es dura y a su edad es el más malo, ahora no le interesa la honestidad y mendigar le da pereza A unos dos o tres taidores les ha cortado ya la cabeza, es todavía un niño pero sin nada de inocencia Hoy tiene mucho dinero y a un local de comida se entra, pide un plato caro mientras con su amigo conversa Después de aquella cena pide la cuenta, la trae un señor, el niño lo mira y recuerda Se levanta, saca su arma y tres tiros de propina, maldiciéndolo él se retira Hay un nuevo delincuente en la avenida Niños camuflando su tristeza, llevan herida el alma y sus pulmones inflados con pega Nadie los auscila y luego se preguntan el porqué de la delincuencia Niños camuflando su tristeza, llevan herida el alma y sus pulmones inflados con pega Nadie los auscila y luego se preguntan el porqué de la delincuencia Niños camuflando su tristeza, llevan herida el alma y sus pulmones inflados con pega Nadie los auscila y luego se preguntan el porqué de la delincuencia